Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en que usted esté viendo este podcast llamado La Conversa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Fabricio. Sí, claro, tenemos al profesor Gonzalo Alvarado, director y productor. Así es, como tú mismo lo dijiste, director, productor y sobre todo, como valor añadido, profesor de la prestigiosa Universidad Científica del Sur. Queremos el día de hoy, antes de presentarlo, hablar un poco sobre lo que viene a ser quizás el cine peruano, visto por algunos como malo, otros como bueno, otros como rescatable, pero dentro de todo eso, quisiéramos la opinión de un conocedor de esto. Un conocedor, alguien que ha tenido carrera en esto. Así es que, sin más preámbulos, presentamos al profesor Gonzalo Alvarado. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo quiero iniciar, Fabricio, si no te molesta. No, con gusto. Ok, bueno, como dije en un inicio, quizás el cine peruano, a vista de, no sé, de cualquier persona que no conoce mucho de esto, puede decir, ¿es rescatable? ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo malo? ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué es? ¿Qué puede...? No, de hecho hay cosas rescatables, evidentemente. El cine peruano últimamente ha dado una serie de películas que tienen valores recontra rescatables, cosas bastante chéveres. Me refiero básicamente, ¿verdad?, a películas de corriente indigenista. La corriente indigenista es interesante, es chévere. El problema quizá que tengan es que los realizadores de este tipo de cine no están haciendo el cine para el resto del público. O sea, hacen un tipo de cine reflexivo, hacen un tipo de cine ideológico, ¿verdad? No pensado en el público en general, en las masas. Y el cine, si lo quieres tener como industria, de alguna manera tiene que ir reflejado. No llegar, pero como ejemplificar, quizás, no es que haga un daño, ¿no? Pero es un... como todo, creo que el cine o cualquier otra cosa debería ser un negocio para el que lo produce o lo hace. En todo caso, Tondeo, si bien es una de las casas productoras, no sé cómo llamarlo, que más renombre tiene en el Perú, su enfoque creo que va más situado a lo que es lo comercial, quizás un poco más... lo repetitivo que sabe que le va a generar ganancia, rentabilidad. Considero yo, dentro de lo que ofrece la cartelera de Tondero, vendría a ser, no sé, comedias o comedias junto a romanticismo simple, que no rebusca mucho más de lo que ya conocemos. Entonces, creo que, si bien no digo que sea algo dañino, considero que casas como estas tienen la posibilidad, tanto intelectualmente como económicamente, de poder proporcionarnos algo mucho más trabajado, mucho más, no sé si vanguardista, pero algo distinto, algo diferente de lo que todos estos años considero yo que se ha visto. Pero Carlos, últimamente tienes que darse cuenta que tú mismo has dicho económicamente y ellos lo que quieren es vender. Claro, el problema de Tondero es que, además, yo he hablado con el director de Tondero y, bueno, hace años, y el director de Tondero básicamente tenía la idea de poder producir un cine tipo Asumare para poder, en paralelo, producir un cine un poco más social, un poco más reflexivo, un poco más poético, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa idea? Lo que pasa es que el paralelo se quedó en el olvido. Al final no hay un paralelo, al final solamente hay una corriente de cine que básicamente es formulaica y que no toma riesgos y que, en definitiva, tampoco creo que le esté funcionando así como súper mega bien porque las películas no pasan de las tres semanas en cartel y luego las quitan. Entonces, tampoco es un tipo de cine que digas, económicamente le están funcionando muy, muy, muy bien. Yo creo que, pucha, a lo mejor en plataformas, porque en cine, cine no. Sí, y quizás hay un temor ahí diciendo, pucha, dentro de todo lo que sé hacer, dentro de todo lo comercial que sé hacer, un guión ya repetitivo encuentras, no una fórmula que le genere mayor ganancia, pero algo que le sostiene como para producir otra película más, considero que hay un temor también de buscar algo distinto, algo que quizás entre lo que dices, pucha, hago esto nuevo pero quizás no me va a funcionar, ¿por qué arriesgarme a algo distinto si sé que no tengo la seguridad de que pueda ser funcional para distintos públicos y me enfoco solamente en lo que sigo haciendo? Capaz, sí, en un futuro va a dejar de ser mejor, buen visto, bien consumido por todas las personas que nos ven desde un inicio, pero al fin y al cabo sigo generando ganancias como para poder producir una o dos películas más por ahí, ¿no? Pero tendrías que ver también en que al tú hacer eso le dices a otros directores de que esta es la forma de que tienen que actuar, no los dejas innovar. Lo que pasa es que de toda la vida siempre el cine vanguardista, el cine innovador, el cine rupturista, siempre ha sido cine independiente, ¿vale? Porque el cine mainstream de alguna manera siempre se ha anclado a cosas que sabe que van fijas porque se están gastando tanta cantidad de dinero que necesitan recuperar, ¿vale? Pero la cosa es que en países como Estados Unidos, como España, como Inglaterra, de hecho, ¿verdad? Tienes una corriente de producción mainstream que ella misma, o sea, la misma industria incentiva la producción independiente para que la producción independiente sea la vanguardista, sea la que experimente. En el Perú solo tiene cine independiente, o sea, no podemos ni siquiera decir que Tondero es mainstream porque no lo es, o sea, en el Perú solo tiene cine independiente y es un cine independiente que está haciendo lo que ningún cine independiente de ninguna parte el planeta hace. Es caer en fórmulas, caer en este, en esquemas rigurosos de la gente solo quiere esto, le démosle, tetas, culo, potopis y a la mierda. Nada más. Pero a lo que voy es a que cuando tenemos una, le iba a decir una industria que no tenemos, cuando tenemos un cine independiente y es todo lo que tenemos, ¿verdad? Y necesitamos de alguna manera expandir el lenguaje, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo de alguna manera las corrientes de cine más, este, más vanguardista en Perú, o sea, las películas indigenistas. Lo que pasa es que le están expandiendo el lenguaje en una forma muy cerrada, en una forma que no resulta atractiva a la mayoría de los públicos y al final termina en un esnovismo. Entonces, escucha, ¿en qué medida queremos que el cine termine siendo para snobs? Sí. En general, nos mostramos agradecidos por lo que usted nos ha dicho. Y agradecemos bastante su tiempo, su valioso tiempo que nos ha querido otorgar en esta pequeña entrevista, pequeño podcast. Así que sin más que decir, muchas gracias, profesor. Le agradece un poco a Miguel en la visita. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.